Hola que tal compañeros, iniciamos este video aletín contándoles que esta semana más de 25 bomberos recorrieron San José en el Día Nacional de la Bicicleta, la cual busca que más personas utilicen más este medio de transporte, promoviendo el deporte y ayudando a la disminución de la contaminación. A esta actividad se sumaron otras instituciones públicas. Por otra parte, les comentamos que los bomberos permanentes y voluntarios de Ciudad Quesada se capacitaron en diferentes áreas, como despliegue de atendidos, alimentación y aplicación de chorros. Hablando de capacitación, el grupo asesor médico se reunió esta semana en la Estación de Bomberos de Belén para actualizar el conocimiento entre bomberos en materia de primeros auxilios, RCP, control de sangrados, estabilización y rescate de personas. En esta capacitación participaron cerca de 30 bomberos. Los bomberos participaron de la tercera edición recreativa infantil de la Feria Ambiental de Liberia, donde se brindaron servicios de prevención y protección a todos los participantes. Al evento asistieron cerca de 200 personas. Bueno, y llegó el momento de ganar con el concurso Contestad y Ganar. Ganar es muy fácil. Solo debes indicar cuál es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la primer bomba automotriz que adquirió el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica? Los ganadores tendrán una hora para enviar su respuesta una vez publicado este videoboletín. Si sos colaborador de la institución, envía tu respuesta a info.bomberos.go.cr. Si sos externo, escribí tu respuesta en Facebook. En esta ocasión sortaremos dos bultos color rojo con logo de bomberos. Los ganadores tendrán una semana para retirar su premio. Desde ya, ¡suerte a todos! ¡Suscríbete al canal!